que están viniendo como delegación, entonces eso amablemente Tata les pedimos y ellos nos han dicho que sí, entonces yo quisiera que primero Tata podamos informar eso para que podamos empezar directamente a ver quiénes vamos a revisar los documentos, quiénes vamos a estar de observadores hermanos. Entonces voy a ceder la palabra primero a los Tata Autoridades Mayores. En principio quiero saludar siempre a nuestra defensa del pueblo y así también a todas las autoridades y hermanos de la gobernación y hermanos de la nación, el consejo local de 16 años, de una y todas las autoridades que están presentes, hermanos de Huaycaya y hermanos de Tucho Ingenio. Bueno, en principio que sean muy buenas tardes. Bueno, doctora, dejamos a sus manos para que este diálogo pueda de alguna manera encaminarse de la mejor manera posible y así también siempre para el bien de nuestra población seguramente que acuden a esta festividad grande de nuestro departamento y en ese sentido siempre hemos sido humanos. También no es primera vez, ayer por ejemplo, de la misma manera ya viendo nuestros ancianos, nuestros hermanos que en muchos casos tenían operaciones y muchas cosas mal de salud y algunos hermanos que ya están en el último momento también hemos abrido el bloqueo para que puedan de alguna manera llegar a su destino. Y así también a nuestros estudiantes que algunos han venido y hemos cooperado, hasta hemos cargado también sus bultos, ¿no?, para que lleguen de la mejor manera posible. En ese sentido, doctora, sí, nosotros estamos de acuerdo para que pueda proceder, en este caso, un tiempo limitado y posiblemente para volver a que sea nuevamente retomado el bloqueo. Para que podamos centrarnos de la mejor manera posible este diálogo. Muchas gracias, Tata, entonces, mi compañera, la doctora Romy, se está trasladando al punto, por una de las mamas también, para que podamos gestionar esto y sobre todo, sabíamos que hay dos señoras embarazadas que no han podido caminar, entonces están solicitando también, si se puede traer en la movilidad, nosotros hemos de traer en la movilidad, por favor puedan gestionar eso, hermano. Gracias, hermana. Entonces, Gracias.